Hola, me llamo Lugo y aprendo el español porque es una lengua importante en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alexandra Beric y tengo tres años. Estudié en el segundo de ESO. Hablo alemán, francés, polaco, inglés y ruso y un poco de español. Aprendo español durante seis meses. Quiero aprender español porque amo las lenguas. Las clases de español me gustan porque son divertidas e interesantes. Espero que él es español. ¡Saludos! Hola, me llamo Antonia. Tengo trece años y vea de conocer ESO. El español es un muy bien lengua. Elegí español porque la pronunciación es bien. Las clases de español me gustan porque es divertido aprender y hablar español. Hola, me llamo Sarai y tengo trece años. Estudio el segundo de ESO. Las clases de español me gustan porque son muy interesantes y divertidos. Los profesores siempre hacen cosas guays. Quiero aprender español porque puedo hablar así en mis vacaciones en España o en Sudamérica. Además, es un idioma fácil que se puede aprender con juegos. Hola, me llamo Nike y tengo catorce años y voy a la clase nueve E. Y me gustan mucho las clases de español porque me gusta mucho aprender nuevos idiomas. Y me gusta mucho hablar con otras personas del mundo. Hola, me llamo Alessa y tengo quince años. Soy de la novena clase. A mí me gusta la lengua español porque es una lengua muy bonita. Y me gusta aprender lenguas. ¡Adiós!